Gia, The Tiger Family, Mareo Family, Gia, Fuse Diddy, El Pus Record, El Yankee in the motherfucking house, Simony, Don Diesel, Let It Know, Nigga Me and my niggas, we doing it every day, booming every day, keep it to me on the waist Me and my niggas, we trapping every day, trapping every day, this gonna happen every day Me and my niggas, we doing it every day, we doing it every day, keep it to me on the waist Me and my niggas, we trapping every day, trapping every day, this gonna happen every day My AK look fresh, my niggas say less, we don't fuck with Haraka, my niggas, we fuck with Haze Ya better chill, cause this is for real, you get pop in Miami, I saw in Beverly Hills Deja que frenen aquí, manito yo mando aquí, vamos a hacer un atentado peor que el del iraquí Porque mi combo no juega, viven de problemas, el más palomo te mata y el más rabia te entierra El jefe de tu jefe, vengo siendo yo, cuando se corona la vuelta, my G reparto yo Yo después lo mato a todo, al final yo mangoto, entierro pa'l de peso, y sigo reto pa'l club A buscarme los cueros, con el flow de moreno, con mi tola enganchada Y bebiendo mungo lego y la mañana hocia, cuarto yo quiero de más, comprame un avión y poder me retirar Real Gs with mob ties, pull a stunt, you the fall guy Killers talk that, I'm a big dog, y'all niggas is small fries Duptate, hog tie, all the wire, touch my blood, I'ma make sure they all die Young OG connected, respected the whole time All my niggas is countin' up, regulate, mountain up Fuck the U.S., why they sing the pledge, we ain't standin' up Racks on racks, tell Izzy to band him up Rock all white like we just was cappin' up Step out of line, they clap you up, it's a sad factor But a reaction to y'all actin' up Better ax, some ax round, there's no way they just actin' up Any bitch play, watch big cuts, slap him up It's real, in my city, y'all just actin' tough Fuck shit, we done had enough, block hips, we done had enough Remember them free lunches, sixth grade, we're like 600 Everyday, world weight, make 15s, we stay blondin' Fast forward, hella onions like 200K A silent way and a mean stomach Same shit you never done, plus we seen it comin' Five years, 300G runnin', fall back That's my type of retirement, playin' all cracks, all smack All crack, my niggas on the block, all fat Me and my niggas, boomin' everyday Goonin' everyday, keep that tootie on the waist Hey, me and my niggas, trappin' everyday Rappin' everyday, this what happen everyday Hey, me and my niggas, boomin' everyday Goonin' everyday, keep that tootie on the waist Hey, me and my niggas, trappin' everyday Rappin' everyday, this what happen everyday I'm a risk, racks to y'bank, cop, or a lean چشمارو من, بردانی ستریت بوده حرفای من این دفعه باردفعه فرق داره مرد Dirty Glock to'ye Shababomb, gang کنارم to'ye لحظه هام Downtown to' دست ماست, با امپراتوریم از سهر پام Rappاستار زدیم از basement, امروز دشت کردیم تو'ye Penthouse داری خود بیبینی که شدی famous دارم کلی بتجم مثل Rick Ross وجی کوشت میپیچم تو'ye paper Take off میکنم مثل Airboss تیم moon hair, famous Lakers تو هم حصودت کردی و Hank Unkine ất خودم یه Gangster آرم باаєترین کارکتر کنارم Back, weather roll میکنه Don Diesel هر�ای دنیا بخوا هم میرم بای private jet از اینجا زدیم intell America connection خودم یه Gangster باااایترین کارکتر کنارم Back, weather roll میکنه Don Diesel هررجای دنیا بخوا هم میرم بای знает y 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 This is what happen every day